¿Conoces la sensación de tener una gran idea? ¡Es fantástica! Pero hoy día las ideas necesitan un desarrollo informático y las opciones que hay actualmente para evaluar el coste usan un lenguaje muy técnico, son poco rigurosas y carecen de transparencia. Por eso, en Leda, compañía líder en gestión de productividad de desarrollo de software, decidimos crear OneTerm, una suite de herramientas informáticas sencilla con un lenguaje funcional y de negocio que analiza miles de datos de mercado y estima una asignación óptima de recursos y costes para tu proyecto, consiguiendo una estrategia sólida y a medida. Además, facilita el control del proceso de desarrollo optimizando la gestión y la productividad, proporciona gran cantidad de información muy valiosa y, lo más importante, valora previamente el coste y determina si está en línea con el mercado, lo que supone un ahorro significativo. Todo ello resuelto en un entorno intuitivo, basado en conceptos muy funcionales para que la compleja y necesaria tarea de estimar ahora esté al alcance de cualquiera. Estimar. ¡Qué bonita palabra! Así que ya sabes, si tienes una gran idea y necesitas saber cuánto… ¡Cuánter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!